Ustedes, soy vocalista de una banda local. Gracias por tu ciudad. ¡No lo sigo! ¡No lo sigo! ¡No lo sigo! Pasen el micrófono. Junto, perdón. Y no hiciste la mentira. ¡No lo sigo! ¡No lo sigo! ¡No lo sigo! Tras tu salida, otro amor se iba a mentir. ¡No lo sigo! ¡No lo sigo!